Yo soy Miguel, siempre para Miguel's Cars, siempre continuando con todo este tema de las ventas, ok? Las ventas, 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 siempre ventas, ventas, ventas. Yo estaba a punto de lanzar un producto en octubre del 2018. Un producto muy interesante, yo diría que medianamente revolucionario, ok? Sin embargo pasaron cosas, cosas que tuvieron que ver conmigo, cosas que tuvieron que ver con los productores, es la manufacturera que elabora el producto, ok? Yo acepto parte de la responsabilidad de los errores cometidos. Sin embargo el producto no se lanzó en fecha, cuando tendría que haberse lanzado, más o menos mediados de diciembre, antes de navidad del 2018. Pensé que el problema se iba a resolver para enero, no se resolvió, ya después un poco majadería de parte mía, ok? Uno tiene su personalidad, su carácter. Tuve una suerte de distanciamiento con los productores, con los que elaboran el producto. Se resolvió, de alguna manera la cabeza caliente que tenía se me enfrió y me reuní con esta gente, llegamos a un acuerdo, hubo que hacer una no inversión producto del error que se había cometido, ok? Ya les digo, parte del error es mío, parte de los productores. Obviamente yo asumí todo el costo, como siempre, siempre pierde el cliente. Pero lo que aprendí es lo más importante y es lo que quiero compartir con ustedes. Miren, estoy acá en South Beach, este es mi balcón. Vean ustedes, ahí está la playa, dos cuadras, todo esto es South Beach. Está buenísimo. Lo que aprendí de todo esto es que si hubiera lanzado el producto en diciembre del 2018, quizás a estas alturas no es que hubiera fracasado, sino que estuviera peleándola mucho, ok? Estuviera peleándola demasiado. Porque yo lo que hice fue hacer muchos tests. Muchos tests con Google AdWords, con Facebook Ads, con Instagram Ads, cosas por el estilo. Antes de contratar una agencia, porque en realidad lo que voy a hacer es voy a contratar una agencia, una agencia de advertising, de digital marketing, ok? Hay gente que realmente la tiene atada, gente que sabe, sabe de estas cosas, ok? Cuando vas a lanzar un producto en Estados Unidos y quieres tener cierta proyección internacional, lo mejor es que contrates una agencia, más que tú seas un capo. Yo no lo soy, yo entiendo bastante, pero no lo soy. Yo no soy ningún capo, ok? Así que estoy contratando una agencia que espero que me traiga un 4X, 5X o mínimo un 3X de la inversión que estoy a punto de hacer. Lo que les quiero decir es que en medio de toda esta circunstancia que yo cometí errores, los productores cometieron errores, me di cuenta que el timing, el timing a veces te enseña muchas cosas, ok? Y a mí me enseñó, no solamente en términos de copyright, copyright quiere decir cómo vas anunciando el producto. El tema es que he hecho muchos testeos, he testeado mucho el producto en diferentes mercados, ok? Haces una inversión de 2 o 3 días, gastas una platita, ok? Todo testeo implica dinero, a través de los canales que ya mencioné, no? Y voy probando anuncios, voy probando imágenes, voy probando llegadas al website, cómo aterriza, voy probando el checkout system, no? Cuando tienen que hacer el pago con tarjeta de crédito o a través de Paypal. Voy probando todo y ahí se van, no cometiendo errores, pero voy viendo más o menos cómo podría ser el desarrollo del producto, cómo podría aterrizar en el mercado de Estados Unidos y Canadá primero. Y qué cosa es lo que se tiene que corregir. En estos 3 meses que no he podido lanzar el producto todavía, Dios mediante, de acá a 2 semanas, 3 semanas ya se da el lanzamiento del producto. Por ejemplo, ya voy a estar más preparado para que cuando aterriza el producto en el search de mis clientes potenciales, entonces yo pueda dar el mejor servicio, ok? Porque es importante dar un buen servicio, es importante tener una respuesta óptima, ok? Y además he estado acotejando el precio, porque ya van respondiendo los clientes, obviamente, van dejando comentarios y cosas por el estilo. Y también eso he podido ir viendo cómo, cuál sería el mejor precio para aterrizar en el mercado, ok? Eso es lo que quería compartir con ustedes. El producto es el que está abajo, por supuesto no les va a dar una llegada a través del website, porque todavía lo tengo clausurado, ok? Ya lo voy a abrir apenas, apenas se lance el producto. Yo les agradezco mucho, siempre quiero compartir esas pequeñas cosas que tienen que ver con mi vida de entrepreneur. Yo soy empleado, de 9 a 5, todos ustedes lo saben, yo soy empleado, pero además tengo una vena de entrepreneur, ok? Los dejo, los dejo, estoy en mi día libre, en mi día off, y mañana también estoy off. Ok? Entonces, ya los veo, yo soy Miguel, para Miguel's Car, siempre continuando con este ciclo, el proceso de ventas, 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 yo nací para las ventas, no sé si soy bueno, si soy malo, lo que sea, pero me apasionan las ventas, ok? Adiós, 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 chau, 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 chau. South Beach, chau, chau.